Bueno, le digo a Sandra Yardín que si se quiere quedar, tenemos clases de yoga con María Cristina Rivero en un ratito, así que te podés quedar, te va a venir bien, siempre viene bien. Sí, hice yoga de chiquita. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y ahora no? No, pero en el Pilates también aplicamos yoga, sí, es excelente. Bueno, hoy en un ratito María Cristina con una colaboradora que nos va a contar un tema muy interesante, muy interesante, así que quédense con nosotros. Cómo es interesante todo lo nuevo que nos trae Sandra Yardín para contarles a ustedes libros que han aparecido en las últimas horas, como por ejemplo este, Sandra, ¿no? Sí, bueno, este es el nuevo libro de Eduardo Galeano, Los hijos de los días, que va a ser presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires. Que se viene, por otro lado. Que se viene a partir del 20 de abril para el público y no sabemos todavía si él va a ser el que haga la apertura de la feria, pero era uno de los números medios puestos para que así sea. Y es un libro parecido a lo que él nos tiene acostumbrado, como Bocas del Tiempo. En este caso, Los hijos de los días son 365 historias cortas, pequeñas, que han sucedido en un determinado día del año y que él ha tomado para hacer el libro. Entonces, si ustedes agarran una fecha cualquiera, les va a contar algo que sucedió ese día que, por supuesto, siempre deja la puerta abierta para que sigamos investigando, leyendo sobre lo que él dice o lo que él cuenta. Está muy interesante porque, en general, está visto desde una mirada humanística y con un sentido muy profundo de lo que es la humanidad. Por eso no es un libro común, ¿no es cierto? Como todos los libros de Galeano. Eduardo Galeano, entonces. Y de Eduardo Galeano vamos ahora a Pacho Odoanel. Bueno, este libro es un libro que hacía falta tenerlo porque uno escucha a Artigas, dice Artigas, Uruguay. Sin embargo, Artigas fue uno de los grandes colaboradores de San Martín para lo que fue la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata y todas las independencias que hubo en Latinoamérica. Artigas era un gaucho que, en realidad, fue uno de los primeros en proponer el voto universal. Fíjense ustedes, estamos hablando de una época donde recién se avizoraba la independencia y él ya estaba pensando en la igualdad de los derechos y en convertirse de alguna manera en la voz de los indios y de los gauchos, que eran los que estaban más acallados y que no tenían tanto derecho a opinar como sucedía con los otros ciudadanos. Un poco era el representante de lo que era la lucha entre el puerto, que era Buenos Aires, la primacía del puerto, por sobre el resto de las provincias y él era un poco el que defendía el poder o el lugar que le correspondía a las provincias argentinas en lo que es la historia. Por supuesto, terminó como muchos de ellos, que eran tan idealistas, terminó enfermo, muy pobre, abandonado, dejado de lado y, bueno, no tuvo un buen final. Sin embargo, bueno, aún hoy es el héroe máximo de Uruguay, tiene un mausoleo impactante en la ciudad de Montevideo al final de la 18 de julio, que, bueno, si van a Montevideo, visítenlo porque es muy particular y muy bueno. Pacho Donel Artigas, la versión popular de la Revolución de Mayo. Realmente interesante, ¿eh? Sí, así es. Bueno, muy interesantes los dos libros que nos has mostrado en el día de hoy, para que la gente sepa que ya están, han aparecido recientemente. Así es, ya han aparecido, así es. Gracias, Sandra. Gracias a vos.